Agárrate mamá, que traigo mi boleta y no es el día que esperas Agárrate papá, que traigo un novio nuevo, mas no tiene dinero Agárrate cariño, vas a tener un niño Agárrate a mi cuerpo, no ves que tengo miedo Agárrate tu solo, no ves que yo no quiero Agárrate tu vida, que no es lo que querías, puede que tenga sida Agárrate a mi cuerpo, no ves que tengo miedo Agárrate tu solo, no ves que yo no quiero Agárrate a la vida, agárrate, 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 agárrate Agárrate, 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 porque si no te tiras Agárrate, 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 porque si no te quitas Agárrate, agárrate, agárrate bien, para que te sientas muy bien Agárrate mamá, que buscan a papá, su esposa y sus dos hijos Agárrate papá, que vienen a embargar, yo creo que hasta tus vinos Agárrate cariño, que van a ser mellizos Agárrate a mi cuerpo, no ves que tengo miedo Agárrate tu solo, no ves que yo no quiero Agárrate a la vida, agárrate, 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 agárrate Agárrate, 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 porque si no te tiras Agárrate, 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 agárrate bien, para que te sientas muy bien Agárrate, 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 porque si no te tiras Agárrate, 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 ag